En efecto, mi nombre es Arleth Sánchez, actualmente laboro en una universidad, Universidad Tecnológica del Valle de Chalco, donde yo me desempeño como coordinadora de la Academia de Salud. Ahí tenemos una carrera que es de cuidadores para personas dependientes y estamos armando próximas carreras. En realidad llego ahí por mi maestría en pedagogía y el doctor en educación para formar recurso humano profesional de la salud, que es como todo lo que he estado trabajando. Como terapeuta ocupacional soy actual delegada para APTO ante la Confederación Latinoamericana de Terapia Ocupacional y es lo que he venido desempeñando. Muchas gracias licenciada. Pues me gustaría comenzar preguntando, ¿qué es Terapia Ocupacional? Pues bueno, primero te voy a dar una apreciación personal, diciéndote que es de las mejores carreras, de las más completas y que definitivamente todavía aquí en México estamos como pues un poquito abajo de lo que en realidad es, ¿no? Terapia Ocupacional pues es una profesión de la salud que abarca y que va a integrar al individuo o al ser humano como persona en todas sus actividades, pueden ser actividades de la vida diaria, todos sus roles ocupacionales, ¿no? que va a estar desempeñando y pues sobre todo para recuperar, estabilizar e inclusive habilitar su calidad de vida. ¿Qué quiero decir? Que no solamente vamos a trabajar en lo que va a ser la discapacidad, sino más bien tenemos todo un campo profesional y tenemos todos unos ramas disciplinares que debemos de estar abarcando, ¿no? ¿Cómo es que yo la he vivido? ¿Cómo es que yo la he trabajado? Pues bueno, en una primera estancia pues mi formación es totalmente rama de la salud y totalmente hacia la rehabilitación, que es lo que el estudio es el que me da, ¿no? Yo soy egresada de DIF Iztapalapa, desafortunadamente soy la primera egresada desde yo egresé en el 2007 y la carrera abrió en el 87, entonces imagínate desde ahí cuánto trance ha hecho que no hemos podido trabajar, ¿no? Actualmente la escuela cerró, solamente somos cinco egresados de ahí, yo un año después la licenciada recatrejo y ahorita están concluyendo tres estudiantes que debido a esta pandemia no se van a titular, ¿no? Entonces les recorrieron su titulación hasta el siguiente año, ¿no? Todavía, entonces eso habla un poquito más de cómo es que no estamos trabajando adecuadamente toda esta parte y cómo deberemos empezar a darle no un mayor énfasis, sino más bien algún otro rol o alguna otra visión en diferentes campos disciplinares, ¿no? Que es hacia donde yo empiezo a dirigirme y es como me desprendo de la terapia ocupacional hacia la parte de la educación. Muchas gracias. ¿Y cuál es su experiencia en cuanto a la intervención de terapia ocupacional en el ámbito pediátrico? Muy bien, pues mi intervención es hacia, empiezo yo en la educación especial y toda mi experiencia está en autismo, ¿no? Toda mi experiencia es en herramientas y habilidades tecnopedagógicas y para la parte de usuarios con autismo. Es donde yo inicio y es mi mayor campo disciplinar el que he estado trabajando, ¿no? Que sin duda alguna sí te puedo comentar que no es algo para lo que me prepararon en la mano, sino más bien es algo que yo tuve que certificarme y aquí es donde los papeles pues se intercambian, ¿no? Porque yo como terapia ocupacional tuve que acudir a mis colegas psicólogos, psiquiatras, moros psiquiatras, paidos psiquiatras, que son los que me dan toda la formación en autismo, ¿no? Y yo pues teniendo las bases como de acompañamiento del usuario y en lo que es terapia ocupacional en el ámbito educativo y educación inclusiva. Entonces esa es mi mayor, pues, experiencia como terapeuta ocupacional y a lo que dediqué, de verdad, es que pues todos los años desde que crecí hasta hace un año atrás. Ok, muchas gracias. Gracias. Y en base a esta experiencia, ¿cuáles son las limitaciones que usted encuentra en estos niños que tienen autismo o que requieren precisamente esta orientación por parte de terapia ocupacional en cuanto a actividades de la vida diaria o integración o juego o actividades escolares? La limitación, de acuerdo a mi experiencia, te pongo muy fácil porque la limitación en realidad es el entorno. La limitación no es el niño, no es el autismo, sino más bien es el entorno que no hemos logrado entender, ¿no? Y todos, o sea, yo podría decirte y a expensas de quien nos escuche, yo te puedo decir que con base en mi experiencia, pues todos tenemos una parte autista, todos tenemos algo que no nos gusta, todos tenemos algo que no toleramos y nosotros buscamos la manera de cómo poder autorregularlo. Y ni siquiera lo autorregulamos, tendemos mucho al aislamiento, ¿no? El ser humano es así. Y entonces, pues la limitación que nosotros les empezamos a poner o a interponer a estos niños, pues es todo lo contrario, porque en realidad quien no tolera, pues es el papá o el tutor o el maestro o quien está en acompañamiento, quien se desespera de la crisis, y ni siquiera es una crisis, es un proceso de autorregulación, pues es quien está a un lado, ¿no? Pero en realidad, si nosotros aprendiéramos a conocer realmente las partes que podemos potenciar en él, sería, bueno, no sería, es algo muy fácil, a mí me ha resultado algo muy fácil, pues llegando a esta conclusión, ¿no? Que no es tanto lo que no tienes, sino lo que puedes empezar a potenciarle y dándole hacia el diagnóstico asertivo de decir, la dificultad sensual es esta, entonces se elimina, ¿no? Y lo que empezábamos a hacer con el autismo, y algunos todavía lo están trabajando, pues es que definitivamente es, ay, pues bueno, es que no tolera las cosas. Pues ponle algo y poco a poco para que tolere. No, no las va a tolerar nunca. Entonces, mejor busca otra herramienta o busca otro canal sensorial para que pueda aprender. Pero si nosotros no tenemos ni determinado qué quiere aprender, cómo puede aprender, y por dónde aprender, pues va a ser muy complicado. Entonces, por eso me atrevo a decirte que las limitaciones es el entorno al cual nosotros lo estamos exponiendo. De acuerdo, y entonces, al hablar de la adaptación por parte del terapeuta ocupacional hacia el entorno, estamos también pensando en que tiene que haber un compromiso por parte de la familia, por parte de la escuela, por parte de... ¿Existe alguna intervención de su parte respecto a los familiares, los maestros, los médicos? ¿Cómo funciona esta intervención? Mira, lo que tenemos que hacer es trabajar en un espacio ritmo y el espacio ritmo se convierte en una agenda. Y es algo que tenemos que estar trabajando. Y pensamos nosotros que una agenda es aquella situación como de, en este momento vas a hacer esto y tienes cinco minutos para esto. No, una agenda se refiere al control de actividades y en cantidad, o sea, es decir, ¿cuántas actividades hacer? ¿En casa qué le conviene hacer? ¿En la escuela qué le conviene hacer? Y cuando vamos a otros lugares, ¿qué les conviene hacer? Porque son tres puntos súper importantes. El niño, pues, tenemos un entorno familiar, donde mientras la familia sabe qué, a dónde lo va a llevar, qué va a hacer. Sí te quiero soltar, pero no te dejo de abrazar. O sea, como todas cosas, lo sometemos a un entorno escolar. Y entonces la familia se vuelve escuela, casa, escuela, casa, escuela, escala. Y entonces el niño termina adaptándose, pero porque la familia se vuelve autista. Yo siempre se lo he dicho a los papás con los que he trabajado. Y es que no me ha ruido. No, no pasa nada. Vamos a, o sea, no es que lo lleves diario a ruido, pero sí tienes que trabajarlo, ¿no? Entonces, más bien, antes de todo eso, tienes que descubrir, ¿no? Tienes que descubrir y tienes que desenvolverte en este tipo de habilidades, ¿no? Es decir, que también debes de tener, justo me refiero a habilidades como esta habilidad. Por mucho que te guste trabajar a ti, que tú digas, no, pues es que a mí me encantó leer a Jean Aires y entonces yo voy a hacer integración sensorial, pero tengo dificultades sensoriales, pues está muy cañón, ¿no? Está muy cañón porque es algo que no te gusta, ¿no? Y tú no le puedes decir, hazlo tú, así, pero, pero, a ver, no, es que yo no puedo porque a mí no me gusta, pero tú sí lo necesitas. Entonces, más bien me refiero a eso es lo que tú tienes que realizar, ¿no? Es como cuando vas a una cita médica y entonces el doctor te dice, tiene que bajar de peso y el doctor está más llenito que tú y tiene un actuado porque entonces va a haber hipertensión y ya no te suena, ya no te es congruente y lo que no te hace clic, no te va a hacer clic nunca, ¿no? Y eso es en cuanto a razonamiento. Ahora imagínate algo visual, ¿no? ¿Tú comerías en un lugar donde ves que la comida que deja la otra persona la reciclan? Pues no, no lo haríamos. Lo mismo pasa con todas las enseñanzas que el primer canal de enseñanza-aprendizaje es el visual, no es más, ¿no? A menos de que tengas una discapacidad visual. Pero fuera de ahí, todo es imitación. En los niños todo es imitación, todo es imitación. Tú ve a un niño, al niño que peor atención le pongan, al niño que, es más, ni siquiera tenga atención, le sabe agarrar una cuchara. Entre lo que vio y entre su instinto de supervivencia, lo sabe hacer. Y entonces hay niños que tú dices, bueno, es Chavito, que es mi paciente, que le dan todas las terapias, que yo vengo tres veces al día, y lo conozco desde hace ocho años, y al niño que está formado en el DIF, que nunca le ponen atención, y dices, no, ¿y cómo aprende? Y entonces, ¿qué está pasando? Pues tenemos que potenciar todos esos canales. Está muy interesante este abordaje, muchísimas gracias. ¿Podría, por favor, nombrar tres de las escalas funcionales que usted nos pueda comentar que ha utilizado o que utiliza en su ámbito profesional? Si nos nombra las tres y después, poco a poco, vamos desmenuzando cada una. ¿Cuáles serían estas tres? Claro, mira, creo que es muy importante, pues vamos a seguirnos como en el hilo, ¿no?, del audismo, pero también me gustaría mencionar como algunas otras escalas de terapia ocupacional, que creo que ahorita es muy importante que empecemos a evidenciar, a generar datos, y nada nos lo va a dar como la escala. No es lo mismo que tú hagas, y que ahorita está mucho de moda, este, relatación basada en evidencia, ¿no?, como la medicina, pero ya lo empezamos a hacer, pero ya solamente estamos relatando, ¿no?, y ya está, y sabe, ¿no?, quien no lo está haciendo, quien no lo estamos haciendo, es porque en verdad o no te animas, o no te organizas, o no la conoces. Pero en realidad es como ese relatorio, ¿no? Yo, yo referente a, pues, a esta parte del audismo, yo te puedo decir que algo que me ha funcionado muchísimo y que es muy rápido y muy exprés para darle un resultado al, a, a, pues, al papá, que es lo primero que te va a decir, esas preguntas que no nos gusta que nos pregunten, ¿no?, porque nadie tiene respuesta, y que no nos preparan para eso, ¿no? Nos enseñan, es una escala, pero nos enseñan a decirle, no, no va a poder, ¿no? Entonces, sí, para autismo yo utilizo, que es musu para, no, ya no, pero es como muy práctica, ángel rivier, y entonces él nos va a decir como qué grado, ¿no?, en este constructo de autismo, pues, nos va a decir como qué grado es lo que, lo que estamos trabajando y cómo es que lo estamos haciendo, ¿no?, ya de ahí son baterías. Para tener ocupacional, sí te puedo decir, pues, que, bueno, tenemos dos, dos escalas que a mí me gustan muchísimo y una, una de ellas es una, una escala que muchos utilizamos, que muchos conocemos, que es la FIM, ¿no?, la escala de independencia funcional. La otra es una prueba de mano que debo confesarte que no la conozco y ahora que la conocí se la súper recomiendo y se llama ARAT, ¿no? Esta prueba es, este, una prueba para, pues, para miembros superiores y se llama ARAT. Doctora, ¿y nos podría, por favor, decir de qué se trata la escala o el inventario de Ángel Rivier? Claro, mira, es un inventario, en efecto, y este inventario, pues, bueno, es uno de los mejores y más simples, pues, para evaluar, ¿no? Este va a establecer diferentes entornos o diferentes, más que entornos, dimensiones, ¿no?, de poca sospecha de autismo, porque no es lo mismo una de, una limitación sensorial a una deficiencia sensorial a un espectro autista en un constructo autista, ¿no? Es totalmente diferente, ¿no? Por eso ahorita hay como, no sé si tú te acuerdas hace un año o dos años, el boom era TDAH y luego el boom fue autismo y luego de repente cada 2 de abril aumentan las cifras de autismo porque ya hay mucha propaganda, ¿no? Y entonces ya la gente empieza a creer y entonces lo que hace esto, pues, bueno, primero va a establecer un proceso diagnóstico de la severidad de rasgos, ¿no? Va a ayudar a formular tus objetivos para ver en cuál de las dimensiones de las que cuenta, pues, nosotros nos vamos a estacionar, ¿no? Porque eso es importante, que manejemos un solo objetivo y que vayamos poco a poco para poder tener un, fíjate que yo lo he dejado de llamar tratamiento, sino más bien enseñanza y acompañamiento porque el autismo no es algo que vamos a tratar, el tratamiento es te lo doy, te lo acabas y se acabó, ¿no? Ya vuelves a la normalidad y no, nosotros aquí no es tratamiento para oficina, sino más bien es este acompañamiento que damos dentro de la gama de rehabilitación en esta parte clínica, ¿no? Y también nos va a permitir, pues, establecer la medida de los cambios a corto, largo plazo, ¿no? Te decía, es una escala, pues, que tiene mucho tiempo y lo que nosotros vamos a empezar a trabajar es el trastorno de comunicación social, el trastorno del lenguaje y el trastorno de afectividad. Son las dimensiones que, pues, tienen más auge en este inventario que realiza él, porque en realidad realiza 12 dimensiones, pero las divide en estas que son principales. Y es como una telaraña, ¿no? O sea, es como un circulito y lo que te va diciendo es en cuál es la que más afecta y cuál es la que está más deficiente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a entender las escalas. Nos enseña, o sea, por ejemplo, aquí entre una escala y un inventario es diferente, siempre nos enseñan. La escala sale baja, primera evaluación. Tu objetivo en la rehabilitación es aumentarla para que al final de tus 10 sesiones salga alta y en los inventarios, en autismo no. En los inventarios tú tienes que determinar y trabajas muchísimo pues métodos basados en el análisis de datos y toma de decisiones. Porque entonces tú tienes que elegir un solo objetivo para determinar cuál y entonces tú ves el más bajo, ¿no? Y muchos dicen, no, pues ese porque me voy a tardar más y los otros van a ser más rápidos. Pues no, es un error, ¿no? Tienes que potenciarlo más, llenarlo de más herramientas, llenarlo de menos estímulos para que sea más funcional. Muchas gracias y muy acertada la referencia. ¿Nos podría hablar un poco sobre la escala de independencia funcional que se conoce como FIM? Así es, mira, pues es una escala para pacientes de lesión medular, es una escala que pues va a medir la independencia, ¿no? Tienes 7 ítems, de los 7 ítems, 2 son que no necesitan como tanta ayuda, ¿no? Debe de dar un total de 126 puntos y pues bueno, lo divide en 7 grados. Autocuidado, control de esfínter, movilidad, por ejemplo, en la parte de autocuidado, pues la alimentación, agro personal, todo lo que son actividades de la vida diaria, pues ahí lo va a incluir, ¿no? Y otra parte que me gusta de esta escala pues es el conocimiento social, ¿no? ¿Cuánta interacción social tiene? Si da solución de problemas y la parte de memoria, porque es algo súper indispensable. Nosotros como terapeutas ocupacionales siempre queremos llegar a la independencia y de repente empezamos como en lo poquito, ¿no? Y decimos, bueno, activas de la vida diaria, ¿no? ¿Se alimenta? Sí. Bueno, ¿se alimenta? Sí. ¿Pero ya le sirven o se prepara? No, pues es que él sí se prepara. Ah, bueno, pero él sale a hacer sus compras. No, pues no. Entonces ahí es donde ya no podemos acompañarlo y la verdad es que no es tanto que tú no puedas como terapeuta ocupacional, sino más bien que dejas en el limbo al paciente. O sea, imagínate que tú te presentas como terapeuta ocupacional y le dices todo lo que hace el TO, por supuesto que vas a enamorar al paciente. Y después dices, pero solo vamos a trabajar alimentación. A ver, ¿cómo? ¿No? Entonces esta escala te da la oportunidad pues de medir este grado, ¿no? Este grado de dependencia. Cuando es sin ayuda, cuando es una dependencia modificada. Es decir, no llama como parcialmente dependiente, como parcialmente independiente, como mucho ese rollo, ¿no? Que en el cual nosotros aprendimos las actividades de la vida diaria, sino más bien dependencia modificada. Y por eso incluye esta parte de conocimiento social, ¿no? Para ver si puede, por ejemplo, si sale, ¿no? Si el paciente, porque aparte acuérdate que es una escala para lesionados medulares, que normalmente son los que más se reintegran a sus actividades e inclusive es más rápido que se vayan hacia el área laboral, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí tengo interacción social, pero no es lo mismo decir buenos días a me puedes pasar a la calle, a me puedes acercar esto, porque no es lo mismo. Como puede haber una persona súper sociable que todo el tiempo te diga hola, bonito día, buenos días, pero que le cueste relacionarse, ¿no? Pues una persona súper, súper buena o con facilidad de palabra y que cuando está hablando con alguien no sé qué decir, ¿no? O no puedo convivir. Pero ¿cómo así eres muy buena? No, sí, pero no puedo. ¿No? Entonces esta parte de las habilidades de la comunicación son muy indispensables, ¿no? Muchas gracias. Me gustaría hablar ahora entonces de ARAT. ARAT, como te decía, es una prueba que no tiene mucho que la, que pues bueno, la he estado integrando y ya te puedo decir que la he integrado más como hacia la parte aplicativa de investigación y pues bueno, la he recomendado porque yo quedé encantada y porque aparte es un estudiante quien no la enseña, ¿no? Entonces eso es algo que para mí es increíble y que digo, ay, Vivita, antes me has engañado, ah, ¿no? Pero sí es algo que está muy padre, ¿no? Es una prueba de brazo de acción, ¿no? O sea, en realidad es para miembros superiores, esa es la traducción, pero es para miembros superiores, consta de 19 ítems y es utilizada más, fíjate que es utilizada más por fisioterapeutas, pero su desarrollo viene desde la habilidad motriz y actualmente como es una prueba que tiene 19 ítems, es una cajita, es una cajita, o sea, en lugar de batería es una cajita donde tiene una pelotita, tiene un conito, entonces es una prueba aplicativa para ver cuánta funcionalidad tiene, ¿no? Últimamente la han utilizado más por los fisioterapeutas y también es una prueba que han utilizado los psicólogos pero como coordinación, pero en realidad no es una prueba de coordinación, es una prueba de habilidad motriz, ¿no? que es lo que nos está trabajando, ¿qué es lo que nos va a ayudar o dónde es donde ha hecho pues mayor auge? Pues bueno, va a ser rendimiento de las extremidades superiores en pacientes con lesión cerebral, es decir, alguna hemiplegia o alguna hemipares es donde más investigación tiene, ¿no? Pues se van a clasificar en cuatro subescalas estos 19 ítems, es agarre, pellizco, movimiento brusco y agarre fino, por eso es que tiene toda esa diversidad de materiales. Gracias, debo admitir que no había escuchado eso y me parece muy interesante, así que terminando la entrevista la voy a ir a buscar corriendo. Y también se va por puntuaciones, ¿no? Si tiene, si es sin movimiento o si tiene un movimiento que lo realiza de manera pues normal. Ok, muchas gracias. Y bueno, para concluir, me gustaría saber cuál es su experiencia y cuál considera usted que es la relevancia de trabajar como terapeutas ocupacionales dentro del equipo multidisciplinario multidisciplinario y si es que usted ha trabajado bajo esta premisa. Claro, pues toda, la verdad es que toda. De un tiempo para acá, antes de dedicarme de lleno a la parte de 12, la rehabilitación central en la persona para mí ha sido el máximo y cuando empecé a especializarme en rehabilitación central a la persona, primero empiezo con atención central a la persona. De atención central a la persona brinco a análisis de datos y toma de decisiones y de ahí brinco a rehabilitación central a la persona que es la parte o el sinónimo de lo que nosotros conocemos como multidisciplinario y transdisciplinario, ¿no? Es algo muy bello porque en rehabilitación central la persona te olvidas, te olvidas totalmente de estos objetivos tan, pues por decirlo así, tan pragmáticos que te arraigas en la profesión y le pones atención al usuario y entonces ahora es a revés la atención por eso es que me gusta, ¿no? Porque al principio dices, bueno, a ver, voy a ver un paciente voy a ver un usuario, ¿no? Voy a ver un usuario autista. Ah, pues voy a aplicarle esta escala, esta escala, esta escala, esta escala y ya vas preparado y ni siquiera le das oportunidad de nada, o sea, en verdad no le das oportunidad de nada, todo lo haces de manera operacional, ¿no? Dices, bueno, voy a ver a un usuario con parales de cerebro, ah, pues me voy a llevar esta escala, esta escala, esta escala, esta escala y llegas y aplica y tampoco le das oportunidad de nada. Ah, pues voy a ver a un lesionado medular no tenemos escalas universales. Entonces, ¿qué haces? Aplicas, aplicas, sacas números, sacas resultados y dices, esto es lo que necesitas y si todavía te atreves, desarrollas un modelo de desempeño ocupacional y dices, también esto necesitas y te olvidas que lo que el usuario necesita es lo que el usuario era y lo que el usuario es y lo que quiere hacer. Entonces, en ese punto multidisciplinario, multidisciplinario que actualmente se conoce como rehabilitación central en la persona, le preguntas qué necesita. Si él necesita mover la mano para agarrar un taco, tú ya vas a saber qué escala colocarle. Las actividades es lo de menos. Pero si tú no evalúas, si tú no valoras, la actividad no te va a salir. Por eso es que no es exitosa la rehabilitación, ¿no? Y lo hacemos al revés. Nada, pues trabajamos con los materiales, ni siquiera con la actividad, ¿eh? Le pones una actividad a cada material y por eso es que no hemos logrado que la terapia ocupacional se empodere en realidad. Porque entonces, pues tú ya sabes, ¿no? A mí nunca me gusta mencionarlo, pero los conitos, los aritos, las canicas, claro, claro que voy a seguir, o sea, ahí donde me ves voy a seguir utilizando conos. ¿Por qué? Porque si el usuario lo requiere y es lo que él necesita, pero yo ya lo vi porque se lo pregunté, porque después supe qué valorar y ahora sé qué quiere y a dónde vamos a llegar. Por eso es que es bien importante que nos empecemos a formalizar de todo a preparar en este ámbito. Muchísimas gracias, doctora. De verdad que escucharla para mí siempre ha sido una inspiración, siempre ha sido una motivación, siempre me abre un panorama al que a veces, como tú dices, pragmáticamente terminas cuadrado, ¿no? y terminas encerrado en algo, así que le agradezco muchísimo su tiempo, creo que es una entrevista muy valiosa y espero molestarla en una ocasión futura con algo referente a lo mismo. Mil gracias por su tiempo y por compartir todo este conocimiento y toda su pasión con nosotros. No, al contrario, yo creo que aquí y pues lo que necesiten yo quedo a sus órdenes y pues no cabe duda, ¿no? Que todas las personas que vamos formando tenemos que hacerlo bien porque son las que después me van a actualizar a mí, entonces por supuesto que tienen que quedar de 10. que no se dan, que no se dan. Gracias por ver el video